Estigmatización, criminalización y persecución es lo que viven en la actualidad cientos de defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala. La estigmatización es un mecanismo que utilizan los grupos de poder y algunos medios de comunicación comerciales para deslegitimar a un líder o una comunidad, con el objetivo de tener argumentos legales para reprimir las luchas de los pueblos por la defensa de los derechos individuales y colectivos. Realmente han sido criminalizados los hombres y nosotras las mujeres hemos sufrido también esa criminalización, pero hoy por hoy somos nosotras las mujeres que nos están criminalizando directamente. Es como el caso del río Cristalino, que hay más de 30 mujeres porque son 67 familias que hay en el río Cristalino, que ellos están defendiendo el río y tienen órdenes de captura. Primero se estigmatiza a los compañeros y compañeras, dando a conocer que ellas están en contra del desarrollo, que ellas están oponiendo, que ellas no quieren el bien de la comunidad y haciéndolas ver también que no son defensoras, sino que son criminales. Pero nosotras estamos conscientes de que ellas han sido criminalizadas por defender la vida, el territorio y todos los elementos naturales que existen en cada uno de nuestros territorios, de nuestras comunidades. Según datos, de enero a mayo de este año se registran alrededor de 600 defensores y defensoras de derechos humanos criminalizados y judicializados, alrededor de 25 defensores y defensoras asesinados. Ante esta realidad y por el derecho a informar y ser informados, el Comité de Unidad Campesina CUC lanza la campaña de prevención y protección a defensoras y defensores de derechos humanos, defendiendo el territorio Cuidamos la Vida. Esta campaña es importante para visualizar a nuestros derechos lo que está pasando. Muchos en cada región están intimidando a nuestros dirigentes, dirigentas de cada comunidad que defendemos nosotros, nuestra madre tierra y territorio. Tenemos tierras recuperadas, pero a la vez también han sido encarcelados nuestros compañeros y compañeras por defender a la tierra o por recuperar a la madre tierra. Lo que están haciendo los gobiernos, los alcaldes, las empresas transnacionales, lo que están haciendo es encarcelar a nuestros dirigentes de cada comunidad. Es importante también que las radios comunitarias que sacan esta campaña, que la gente escucha lo que es realidad, lo que está pasando en nuestro país. Muchos medios de comunicaciones nos sacan, pero es en contra de nuestra dirigente, no es lo que es la realidad. Desde Guatemala para Alba TV, Rosicela Pérez.